La PDMW57 sin duda se ha convertido en uno de los subfusiles más olvidados en las últimas temporadas Y es que no únicamente en cuanto a poco uso, sino que quienes me han comentado por privado Diciéndome que han probado el arma me la categorizan como si fuera malísima, de lo peor que hay Así que hoy quiero comprobar si realmente es verdad o no ¿Qué ocurre con la PDW57? Para saberlo, básicamente solo tienes que jugar partidas con el arma sin ponerle ningún accesorio En el cual sabrás claramente sus puntos más positivos y negativos De positivo podríamos tener uno muy claro, el cual es su capacidad de cargador base El cual te da 50 balas Y para ser un cargador tan grande, su velocidad de recarga no es nada, pero nada mala Pero también nos damos cuenta de unos puntos negativos Y son muchos, en el cual sería su daño, que es bastante pobre Su alcance, que es muy, muy poco Y por último su cadencia Tiene peor cadencia que un AK-117 que es un fusil de asalto Así que, uff, hay varios puntos a tomar en cuenta con este arma Pero bueno, ¿Qué accesorios decidí ponerle a esta PDW57 para tratar de sacarle el máximo provecho? Pues en primer lugar, para el recoil tanto horizontal como vertical que tiene Vamos a ponerle un freno de boca ligero RTC Que nos da mucha estabilidad Segundo, para solventar ese alcance pobre Vamos a ponerle el cañón más largo de todos Que es este tirador OVC Al ponerle el cañón tirador OVC La velocidad de apuntado se ve bastante perjudicada Así que vamos a ponerle una culata Combat YKM Que nos solventa un poquito más la velocidad de apuntado del arma Nuevamente, para la velocidad de apuntado Vamos a ponerle un adhesivo de empuñadura punteado para tener un poquito más de velocidad Y por último, yo siempre a los subfusiles le pongo un láser 5MW-DMIP Porque, la verdad, ¿Cómo vas a usarlos? Acercana a distancias Este láser es de lo mejor que hay Y esta es la clase que utilicé para la PDW57 Ventajas de color rojo decidí ponerme en primer lugar un ágil Segundo, ya lo tenía bastante claro Solución rápida creo que es una de las mejores para utilizar con este arma Ya que como genera muchísimo hit marker Cuando termines un enfrentamiento puede que estés muy tocado Así que, la solución rápida es de lo mejorcito Y por último, decidí colocarme un experto en demoliciones Aunque si no quieres ponerte esta ventaja Podría quizás aconsejarte a una metralla o un silencio mortal También yo pienso que de las mejores actitudes de operador para utilizar Cuando usas un subfusil son los picos de gravedad Así que hoy me apetecía usarlos Vamos a ver si está tan mal como me lo están diciendo ustedes en los comentarios De primera nos coloca en Nuketown Rusia Así que vamos a ver que tal va el arma Uy, que se me escapa este un poquito Pero bueno, alcancemos a eliminarlo Por detrás Ahí está Buen RPG Uf, te cuento el time to kill, eh Sé que estaba lejos, pero... Va, me elimina Pero estaba complicado, eh Vamos a lanzar esto para ellos Menos mal, me salvó el avioncito Vale, perfecto, te estaba escuchando Cuidado que pueden... Venir, pero no lo llevamos A ver, la PW de verdad no la siento mal, mal terrible Pero tampoco está para tirar cohetes, eh Ya les digo yo Bueno, nos llevamos a uno con el troncito Ahí el conchocito me ayuda a eliminarlo rápidamente Compañero Compañero Vete para ver, no? Ni la defienden, ni nada Por Dios Controlamos ahí un poquito Mira, incluso esto tenemos un UAV Vamos a hacernos en estas cajitas Para tener muy bien el control Este lugar Este lugar es muy cheto para controlar esta parte De verdad Adiós, las granadas Bah, un recuerdo cuando la PW estaba rotísima Me encantaba como funcionaba Pero bueno, es lo que hay el día de hoy Cuidado, cúbrete que me disparan Vale, no Lanza a los chicos sin querer Y el camperito Es que a veces mata rápido Y otras esponjea mucho Vale, me quitan la kill Es que una AGR me revienta Me deletea instantáneamente Cuidado que me acaban de cegar Y me matan otra vez Cuidado que viene otro Venga va, todos para B Cuidado, otro por la izquierda Que ya me ha visto Y de hecho me está disparando Voy a subir por aquí Ahí estás, perfecto Perdemos la bandera de B Así que vamos a lanzarle unos piquitos bien frescos Cuidado que ellos deben seguir viniendo Ahí está, perfecto Le hacemos la envolvente Y me matan por detrás Buen disparo de cadera Yo pienso que la PW necesita Sí o sí una munición especial Que le aumente un poquito el daño Y el alcance Porque de verdad Que así con esta munición que tiene Uff Deja mucho que desear Vale Cuidado que viene otro por detrás Que de hecho me tiene en la mira Me estaba intentando rusiar Cuidado Droncito Que buen droncito Por Dios Buenísima Es que en serio Confirmo O sea el arma no está mal Pero Está Muy por debajo Muy por debajo De las armas meta Perfecto Mira ya eliminamos a este también Adiós Este se comió mi trophy De lleno Eh, 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 eh Que me quise sin balas Uh Que grande compañero Que grande Buena minita por ahí Vamos a De la pot de trophy Me gustaría saber también A ustedes Que les pareció Esta skin Que me tiene un gratis Y ganamos la partida Creo que el veredicto De este arma Lo tengo bastante claro La PW 57 Sin duda No me parece Una de los De las peores armas Que hay actualmente En el juego Como me la estaban pintando Yo creo que En muchas ocasiones El arma te puede salir bien Te puede funcionar muy bien Pero Está muy lejos De estar al nivel Por ejemplo De una Fennec De una ROS O de una QQ9 Que son los tres subfusiles Meta Y entonces Si por ejemplo Puedo escoger cualquiera De esos tres Lo escogería Sin ninguna duda Por encima De la PW Quisiera también Saber en los comentarios De ustedes Que les ha parecido Este arma Como piensan Que está actualmente Yo los estaré leyendo Les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos En la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!